Conozca a los integrantes de la Academia Musical. Bueno, yo quiero contarles lo que significa la batería para mi vida y lo que yo encuentro en ella. Definitivamente los sonidos que tiene la batería se identifican mucho con mi cuerpo y con lo que es mi vida. Por ejemplo, el bombo, y sé que muchas personas de una vez lo están pensando, es ese beat o ese golpe que uno tiene en el corazón. Yo creo que todas las personas tenemos un ritmo en la vida, algunos caminamos más lento, otros un poco más rápido, pero definitivamente estos son como los pasos de cada persona, como el ritmo que le lleva a la vida. El redoblante indiscutiblemente lo asocio, por ejemplo, con esa sensación que le eriza a uno la piel de suspenso o de colocarle emoción a una situación o a la música. Y bueno, los platillos son como esa chispa, ese brillo que cada cierto tiempo de nuestra vida nosotros encontramos. Entonces, con base en esto que les he dicho, mi vida suena así. Que la música te transforme en clave de sol. Estreno lunes 10 de mayo, 9pm. Estreno 8.